Bueno, gracias, gracias al tercero del deporte, como siempre, siempre lo sigo. Bueno, gracias a Dios ganamos con una buena cantidad de goles. Comenzamos perdiendo, pero bueno, con la actitud de los muchachos, usted sabe que la jerarquía es lo último que se pierde. Y sigue sumando para el objetivo de seguir a la tercería, ¿no? ¿Qué se conversó cuando se caía en el marcador 2x0? Bueno, como ya ven, que hay jugadores de experiencia que han jugado segunda, algunos como Bagui, Duberlí, Juanjo. Tuvimos que meterle, meterle para sacar el equipo de adelante y se dio, gracias a Dios se dio para seguir ganando partido a partido, ¿no? Esta semana ganan los puntos, ahora ganaron en la cancha y les permite estar luchando porque estaban bien abajo. Sí, sí, usted sabe que a veces los resultados no se dan, a veces no vienen los compañeros. Gracias a Dios comenzamos a ganar ya y seguir sumando con los tres puntos que no se va a presentar el otro equipo. La idea es la Copa de Campeones y clasificar a la A. Claro, usted sabe que nosotros estamos para subir a la A y con el equipo que tenemos, esperemos que estemos en el otro año. Un saludo para toda la gente de Sporting Junior, que son muchas hinchadas que siempre lo siguen. Y para Salseros y el Deporte. Bueno, un saludo a Salseros y a los hinchadas de Sporting Junior que vengan a apoyar al equipo semana a semana. Gracias. Gracias. Gracias.